Me he encontrado un orgullo Como en los sueños de arte No es preciso que contar Pero siempre se callara Y desde que tampoco amara Y ya me hiciste el amor Y me dedico por mi amor Y ahora soy un muñeco De los padres de la realidad Y ahora soy un muñeco Y ahora soy un muñeco Aventura Así que tal Recuerda por un beso Que necesito tu atención Cuando volverás a ser hermanito Te siento Me enseñando el gran Si todavía me amas Serás tu angelismo Cada día sea mañana Yes, sir Por un segundo La voz de los padres de la realidad Por un segundo La voz de los padres de la realidad Por un segundo La voz de los padres de la realidad Y ahora soy un muñeco Y ahora soy un muñeco Por un segundo La voz de los padres de la realidad Y ahora soy un muñeco 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 No, no 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 No